Ven, ya llegó lo que tu esperabas, lo que tu quieres va a seguir gozando Lo que llega a tu corazón, lo vengo acabando Ven, que la verdad vence a la mentira, mi música es la que llega Y voy a seguir cantando, para todo el que me quiera Ven, ya llegó lo que tu esperabas, ese soy yo Ahora camina pa' la esquina con tu vecina, pa' que baile tu sensación latina Si un día toca a tu puerta la oportunidad Ven, aprovecha el momento nena, mira no lo pienses más Cuando te sientas con ganas de descargar Y busca la sensación y pregunta que te va a tocar Ya llegó tu momento, déjate llevar Saca tus vueltas al aire, la vida se va Can que salgara, este es tu momento Cantar conmigo, para que goces la vida Y cuando sientas la brisa del viento Tú me recordarás, la alegría de todos los tiempos Verás que ya llegó, la fiesta del momento Camina Con el ojo de mulata Ven, me llegó lo que tu esperabas, ese soy yo Dale alegría a tu cuerpo, dale mucho amor, que eso es lo que quiero Ven, te digo lo que tú esperabas, que ese soy yo Es el sabor que deja en tu boca, que arrebata y que te sonroca Ven, te digo lo que tú esperabas, que ese soy yo Ay, charanguera, baila conmigo la noche entera Ven, te digo lo que tú esperabas, que ese soy yo Ahora camina pa' la esquina con tu decima Pa' que baile, con sensación latina Cuando salgo a la calle, mis amigos me comentan ese ritmo que tú tienes Es un ritmo bueno, con las chicas a poro, te mueven su cadera Gracias, que rango sabrosura, para darle a to' la nena raga morfe Oye mamita, yo te quiero, oye que bien Oye mamita, yo te quiero, oye que también Oye mamita, yo te quiero, oye que bien Oye mamita, yo te quiero, oye que bien ¡Echa! ¡Ven, cabina! 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 Muévete Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale más, dale más Muévete conmigo Muévete Ay caranguera, baila conmigo la noche entera Muévete conmigo Muévete Dale movimiento a tu cintura Mueve mami que esto es locura Mueve mami Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó mi loco Ay, esa negra santa cámara que me echó mi loco Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda, que me echó bilongo Ay, esa negra santa cámara, que me echó bilongo Que querebo, que querebo, que querebo, que querebo, mantenga Que querebo, mantenga, que querebo, mantenga Yo conocí a un cocinero, que cocinaba mamita Quiquiribú, mantenga, quiquiribú, mantenga Y me chocaba los ajos, con la cabeza el mortero a la mamita Mantenga, quiquiribú, mantenga Señores, ya echen de grasa, como la negra la comasa Quiquiribú, mantenga, quiquiribú, mantenga Gracias a la vida, que me ha dado tanto Quiquiribú, mantenga, quiquiribú, mantenga Ay, 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 ay Quiquiribú, mantenga, quiquiribú, mantenga Qué rico lo bailan todos comiéndose tan rica Quiquiribú, mantenga, quiquiribú, mantenga Quiquiribú, 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 mantenga ¡Vamos! Quiquiribú, mantenga Quiquiribú, mantenga, quiquiribú, mantenga Hoy de los encuentro alante Que los encuentro alante Y nos quiero conocer Es sus drogas fascinantes Que me los quiero aprender Y dónde serán Serán de Navagá Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Cántame llano Ya verás Como lo mamá y yo son de la loma Mamá y yo cantame llano Mamá y yo son de la loma Mamá y yo cantame llano Son de la loma Cántame llano Son de la loma Mamá y yo